Sí, por supuesto, no solamente en esta época de verano, sino que también en el mes de diciembre debemos tener ese suficiente del líquido de elementos que nuestra población reclama y con su justo derecho, ¿no? Pero sin embargo, ellos van directo a la municipalidad, entonces responsabilizan al alcalde, pero lamentablemente no es así, ¿no? Es la empresa Mapa Cañete quien ellos distribuyen el líquido de elementos, ellos hacen los coros respectivos, entonces de todas maneras nosotros somos accionistas y he hecho mi malestar, el sentir que tiene San Luis la población en la cual estoy pidiendo pues que de una vez solucionen el problema, estoy pidiendo a la alcaldesa provincial también que también ella como presidenta y accionista mayoritaria también pues tenga pues que también ¿Cómo te puedo decir? Que intervenga acá en Mapa Cañete. ¿Cuántos días van a estar así, les han dicho? Cinco días, entonces esos cinco días ellos tienen que contratar más cisternas, ¿no? para que nos den los servicios. Lo que están haciendo no es suficiente, la gente está reclamando muchísimo. Por supuesto. Hay sectores donde no están dejándole el agua. Por supuesto, no solamente es la zona urbana, somos centros poblados, que nosotros también somos accionistas, que somos beneficiarios con el Mapa Cañete, ¿no? De repente pedirle apoyo también a su homólogo del distrito de Imperial. Sí, eso es lo que voy a coordinar para que el alcalde de Imperial que tiene sus cisternas y nos pueda pues apoyar en la cursa de estos días, porque yo sé que Mapa Cañete no tiene suficientes cisternas y se tiene que dar pues todo el líquido de elementos a toda la población de San Luis. Estamos constantemente en conversaciones, pero no solucionan. El problema es buscar la solución inmediata, ¿no? Donde que la población no debe faltarle el agua. Si nosotros tenemos todo el agua suficiente acá en San Luis, si no se hubiese distribuido a San Luis, tranquilamente nunca nos hubieran faltado agua, ¿no? Pero lamentablemente ellos tienen que buscar la solución y nosotros poder apoyar. Nosotros hacemos obras como agua, como desagüe y ellos solamente cobran, ¿no? Lo que nunca nos dan pues materiales, nunca nos apoyan con esteriles técnicos. Solo para cobrar a este empresa. Solo para cobrar, ¿no? Nosotros ya hemos invertido cuánto dinero en estos proyectos y la verdad es mortificante y la población en esta época está sufriendo pues este líquido de elementos. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que se tomen más en serio y piensen de repente manejar directamente ustedes esta administración? Bueno, sí, ya estábamos viendo con los ascensores para ver pues, para poder salir de Mapa Cañete, ¿no? Porque cada municipio debe tener su propia administración y nosotros velar por el servicio, ¿no? Nosotros inmediatamente buscaremos la solución, ¿no? Pero ahora tenemos que todavía acudir a la empresa, la empresa tiene que buscar la solución. Entonces, si hasta que pasen los días, entonces no encontramos solución. Entonces ya nuestra población ya está cansada y yo como autoridad también sigo insistiendo, ¿no? Entonces yo creo que la determinación es salirse de Mapa. ¡Gracias!